Entonces no le he puesto nombre al perico a usted? No No? Que burcio Dele besitos Dele besitos Dele besitos Dele la lista así por abajo a ver Uy si lo muerde La muerde o solo la... No la muerde niña? No Javi, no la muerde el perico? No, no la muerde Y aquella le hace así para que se enoje Ahora tiene miedo niña Ahora tiene miedo el perico usted? No? Dele besitos Quiero ver Dele un besito a ver si no la muerde Dele un besito al perico pues Mire pues venga Mire Venga pues traigo Trágalo para acá pues Viene la lista No 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 De quien es el perico? De la lista o del... De la lista O como se llama? Avis se llama la lista? Avis Avis Le muerde Le muerde Le muerde? Le muerde? Le muerde? Le muerde Le muerde? Le muerde? Le muerde? Le muerde? Despacito Dele un besito A ver si es cierto ¿Sí? Se enoja el perico ¿Verdad? No Está bonito el perico Platíquale Platíquale el perico Platíquale Dígale 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 ¿Cómo dice el perico? tiene que tener cuidado porque se lo va a comer un gato o un chucho se va a comer al periquito y no tiene cuidado se lo pone ahí le hace cosquilla no le hace cosquilla al perico y entonces a la lisa a quien quiere más el perico a usted o a la lisa a quien quiere más el perico a usted o a la lisa le muerde ahí le digo es que si se enoja es que se enoja se enoja el perico porque usted lo está molestando cae el mira el perico mira el perico mira el perico que tiene mira el periquito que bonito te va a morder cae te va a morder el perico no no mueren no cae el no no mueren no mueren cingas mami No le de nada Tenga cuidado porque cae Se va a comer el perico Caerlo No muerde verdad El perico quiere a los niños El perico quiere a los niños Le tuvo miedo Caer Se sube Chamaco Brincón verdad Usted no brinca va Yo se que usted no Usted es bien tranquila va Usted es bien tranquilita Usted no anda brincando ni nada Para que no Caer no A ella no la muerde A ella no la muerde A ella no la muerde Bien Caer el hombre Caer Mira el perico Caer vení a ver el perico Vení a agarrarlo Caer Se fue el perico Ella se quiere subir Espérame Vamos a subir ¿Y eso por qué sería? Esos son míos ¿Y esos zapatos de quién eran? Míos ¿Suyos son? No eran de la lisa No eran de la lisa Los zapatos Yo mire que la lisa Los cargaba puestos Son igualitos Son iguales ¿Verdad? No 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 Mire pues Regáleme el perico Regálemelo Para llevarlo Por los Estados Unidos La lisa Se lo va a amarrar ¿Me va a regalar el perico entonces? Ay sí ¡El perico tonto! Ahorita lo agarra ella 爆na Ya el ¿Qué esta comiendo? Exacto Un limón ¡Limón! Oh Oh Dios 怕 yok auf Dios U Mira 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 sí Mire Es un desperito vapor . Agárralo con la mano, oye, agárralo con la mano Agárralo con la mano, agárralo Póngale el dedo, porque se muestra el perico así, ve Así, miren Que todo lo quieren Agárralo la mano ahí Agárralo la mano mejor, ahí está Mira, mira el perico también ¡Ay, tonto! Agárralo todo Agárralo todo Chulo ¡Cael hombre! ¡Cael! ¡Cael! ¿Dónde agárralo el perico? ¡Abi! ¿Dónde agárralo el perico? ¿En el cuarto? ¿En el suyo? ¡Ah! ¿Estamos viendo? ¡No! ¡No! ¿Entonces por qué estaba buscando el perico en el palo? ¡Así, güey! ¡Abi! ¿Dónde agárralo el perico? ¿Dónde agárralo el perico? ¿Dónde agárralo el perico? ¿Dónde agárralo el perico? ¡Uno! El perico muerde Ajá, le gusta Y que el ave mató uno Teníamos dos Esa es la hembra Y los machos ¿Ya se murió el perico macho entonces? ¡No! Se la envió el perico Se la mató con la paleta ¿Mató un perico usted? ¿Y por qué? ¿Por qué no le gustaba el perico o qué? Es que se los quitó con pollo ¿Sí? ¿Cómo así? Se los quitó con pollo Pues le agarra una paleta Y le tuvo el perico Ajá El perico es el... No hombre, tiene que cuidar al perico El perico es el ave Ajá Ajá ¡Ay, no está! Usted es como... ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡Ay, hijo! ¡Es el perico! ¡Ja, ja, 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 ja Lo mero Igual es el perico Uh, yo esta deshidris ¿Vale? Esperate, Pepe Alejandro ¡Si! ¡Ah! Le agarre Eh... Cuidado Karen J Lima Y se sucede Te muerdes acredito Work Adiós, que ahorita está en griego con el perico Agarra el perico Sí, no agarra Mira Vámonos Bien, vamos ¿Quieres ir a comer? Me voy, me voy ¿Quieres ir a comer? Sí Buenas noches Buenas noches Buenas noches No le dejes enojar porque la van a morder Sí, muerde Ya me mordió Mira, ahí está, ya vio que sí Despacito Ya está grande chiquita, chiquita Pero las tortugas son peligrosas Porque las tortugas a veces le meten el dedo, muerde Muerde Ya no suelta, ya no suelta, suelta hasta que se comió el pedo de dedo No le van a andar metiendo los dedos a las tortugas porque ellas se las muerden Las tortugas se muerden Muerden nadie Abren la boca y creen que No Pericos no muerden Pero las tortugas sí muerden Tortugas es peligrosa No se va No se va Pero puede venir un gato y se lo va a comer Los gatos se comen los pericos Los chuchos y los gatos se comen los pericos No, no viene Sí viene, si lo miras y se lo van a querer comer Se va el perico Se va el perico Si se le va el perico por un palo ya no lo van a poder bajar Ya no, si se va por un palo La cosa es que se va a bajar y se va a ir por un palo de esos grandes Ya no lo van a poder bajar Porque ellos se trepan a los palos ya no bajan Se baja Quedó tranquilo el periquito Ya está cansado Está solito Está solito Me tomó el perico Tomé una foto el perico ¡Suscríbete al perico! prevelo a ver si le gusta prevelo a ver que es cómasela cómasela prevelo ya se lo he comido miren lo que anda allá que es aquí ahorita va a brincar ahí está ahí está yo creo que es un sapo si mire no hay nada mire ahí está ese ahí es un sapo ya lo vieron no lo vio ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está acá el sapo mira está ahí está si lo vamos a tomar el video lo vamos a acercar a ver si podemos acercarlo vamos a ver vamos a ver si acercamos al sapo ahí va ahí está ahí está el sapo le diga le diga allá ure hay ahí está el approaches me dio miedo el sapo a mi A mí me da miedo ¿No le tienen miedo a los sapos ustedes? Yo sí ¿Y a las culebras? A las culebras ¿Les tiene miedo a los sapos o no? ¡Ah, tengo! ¿A mí tiene miedo a los sapos? ¿No? ¿No le tiene miedo a los sapos? Yo sí le tengo miedo a los sapos Yo no Yo le tengo miedo a las culebras también En el zoológico también hay una culebra ¿Pero se sintió bien para los sapos? Yo no De noche se hizo poco Había un lobo ¿A las culebras sí le tiene miedo? Había un coyote ¿Ves que le tiene miedo a las culebras? No ¿Tampoco? Yo había un coyote ahí ¿Qué? ¿Qué gordo es? ¿Hay monos? ¿Hay monos también? Oh, en el zoológico Ah, había una mona Que en la cala Que en la cala Que en la cala La mona es mese ¿También? ¿Se metía la mona? Ajá En un bejuco Con un columpio Un león ¿León también? Ajá ¿Y un tigre? Ay, ya no ¿No vio tigres? No ¿Y elefantes? No ¿Tampoco no vio elefantes? ¿Y qué más vio? Solo monos Solo monos, mira Ay, Dios, qué zoológico Más malo Y un león Sí Ya ¿Qué? Un cocodrilo ¿Cocodrilo también? Es mollo ¿Son qué es? ¿Ah? Chavir, pasques Chavir, pasques Y después del león ¿Qué digo? Ah Un león pequeño Vamos a ver Ahí vamos a dejar el video ¿Quieren ver el video cómo quedó? Para allá ¿Quieren ver el video cómo quedó? Ajá Ok, pues Ok, ahora digan Dios, digan Para despedir el video Diga adiós, pues Diga Adiós Así diga para que Para que termine el video Adiós, amigos Diga Así Solo así con la mano Adiós, adiós, amigos Diga Así, digamos Diga pues Porque vamos a terminar el video ¿No? Vale, vamos a decir al perico Que diga adiós Diga así, ve A mí Dígale el perico Ok, dígale el perico Que diga adiós Dígale Perico de dios Dígale Perico de dios Dígale el perico Ok, pues Aquí vamos a dejar el video Bye, bye Dígale el perico